Soy Rodrigo Venencia, de Salda, capital, de la Academia de la Fronteriza, cuya directora es ella, Araceli Ferrero, y el otro profesor que es Jorge Velarde. Somos de Salda, venimos acá a competir, primera vez en Catamarca, la verdad que la estamos pasando increíble, muy bien. Y esto recién acaba de empezar, así que tenemos muchos proyectos, muchos sueños para tratar de alcanzar alguna meta, que es la de ganar, primera vez acá. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien. ¿En qué rubros van a estar participando? Y en la mayoría, pareja estilizada, conjunto estilizado, grupo de padres, de los papis que bailan, malambo, solistas, parejas, solos. ¿Una delegación de cuántos bailarines? En total somos 60 personas, 60 bailarines en escena, y bueno, esperemos dejar todo ahora. Bueno, hace mucho que vienen trabajando en esto, en la danza, en la escuela. Sí, la academia está hace ya ocho años, de los cuales yo estoy hace seis. Sí, y bueno, venimos trabajando junto con una comisión de padres, que trabajan a la par de los chicos, trabajan a la par de nosotros para poder costearnos nuestros pasajes y todo eso. Los chicos fueron a bailar a la Plaza 9 de Julio, recaudando fondos. Y por suerte, la idea de nosotros es que se acerquen más al arte y que se alejen de algunas otras cosas o vicios, que por ahí no están tan buenos para la juventud de ahora, ¿no? ¿No están saliendo hacia otros lugares, participando de otros certámenes? Y ahora es nuestra primera competencia nacional afuera. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien. ¿Y compromisos para lo que es esta temporada de verano, festivales? Tenemos en mente algunos festivales y competencias en Salta a partir de mayo. Ahora que estamos todos de vacaciones, nosotros debemos ser los únicos monstruos. No le dimos vacaciones a los chicos, pero bueno. Hay un objetivo muy grande que era venir acá, conocer esta provincia que es maravillosa. Y bueno, de paso aprender de otros estilos, de otras academias que tienen su esencia. Y bueno, aparte conocer los jurados que son unos grandes maestros. Y de ya agradecer a la academia organizadora de esto, que nos han atendido muy bien, nos hospedaron. La mejor por siempre. Bueno, trabajando durante todo el año, entonces con la academia. Trabajando durante todo el año, tanto en la parte de malambo como en la parte de danza tradicional. Yo me encargo de la danza estilizada. Y bueno, somos un equipo de tres personas, a los cuales cada uno en su área nos llevamos súper bien. Aparte somos amigos los tres de año. Muchas gracias. Muchas gracias.